Espartor, ya sal del baño, llevas como media hora allí, tanto te hizo mal los frijoles, tanto. Me estoy bañando, me estoy bañando, ¿por qué me observas? No te estás bañando, mentiras, estás con ropa. Espartor, ya sal de allí. Es que me gusta bañarme con ropa. Espartor, si no sales de allí te voy a poner una TNT y va a explotar mi spa. Ay, no seas asqueroso, ya, por favor. Ay, los frijoles. Ay, no, qué asco. Ustedes no tienen amigos que se tiran pedos así. Enciende, enciende el ventilador, por favor. Y ya está, qué asco me das. Ven, te vamos a... Oye, ¿me prestas por favor el baño? Sí, pasa, entra. Ok, muchísimas gracias, te lo agradezco con todo mi corazón. Necesitaba un baño y la verdad que eres mi salvación. Pero el baño está acá, te llevo. El baño está acá abajo. Te llevo. ¿De dónde arriba? Ok, ahí va. No sé dónde se fue a hacer popó. No, no sé. No sé dónde se fue a ese popó. Escúchame, escúchame. Mira para allá, Espartor. Mira para allá. Una meta de likes. ¿Cuántos likes para el siguiente video, Espartor? ¿Cuántos? 10.000. Dios, ya me iba. Ya sé. Voy a llorar contigo. ¿Por qué eres así? 5.000. Ya, dejen su like, por favor. Y suscríbanse. 10.000. Recuerden el canal de todo está en la inscripción y mi radio social en la inscripción. Ay, vámonos. Ven. Oye, 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 marita, 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 marita. Me cayó algo, me cayó algo del techo. ¿Qué pasó? Oye, te voy a decir que te cayó del techo, ¿ok? Necesito que me escuches atentamente. ¿Qué me cayó del techo? Me cayó el miedo. ¿Por qué? ¿Cómo me va a caer el miedo? ¿De dónde? Te voy a decir por qué te cayó el miedo. ¿Por qué? He comprado con mi dinero algo. ¿Qué has comprado? ¿Ves eso de allá? Sí. Hace rato está Ale corriendo de un lado para otro. ¡No! Casi me chocas, casi me chocas. Que se iba a dejar. Tranquila, tranquila. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué has comprado con eso? ¿Qué pasó? A ti te cayó el miedo porque yo sé que tú no eres capaz de subirte a una máquina de estas. ¿Cómo? ¿Es cierto? Son de las máquinas esas que... Veloces, ¿no? Pues sí. ¿Quiere, quere, quere? Mira, mira. Mira la velocidad de esto, ¿ah? A ver, mira. ¿La cómo? ¿La cómo? ¿La cómo? Está saliendo humo del suelo. ¡Uy, uy, uy! Increíble lo veloz que van. Pero van tan veloz que yo no voy a subirme a eso, ¿sí sabes? Yo no sé manejar eso. Pero, 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 pero. ¿Por qué? Porque está muy rápido, Esparto. Ni tú ni yo sabemos manejar. Ya sé, pero, pero mira. ¿Y qué te quieres morir? ¿Eh? ¿Ello? Mira, sí, Timo, ya le sé que morir. ¿Por qué se quiere morir? Porque yo no quiero morir. No, no, no vamos a morir. O sea, no se van a morir. Eso no hace nada. Mira, si se estrellan lo peor que puede pasar es que van a explotar y sus extremidades van a salir volando. Nada más. Ay, nada más. Nada más dices tú. Pero tienen cinturón, tienen cinturón. Escúchame. Es seguro que hay cinturón. Morita, ¿sabes qué es lo que pasa con Teo? ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cómo se dice pollo en inglés? Chicken. Espera. Chicken. Mira, eso no es pollito, eso no es pollito. ¿Sabes qué es lo que pasa con Teo? Pollo es chicken, es pollo. Mira, lo que pasa contigo es que tú eres como un pollo. Pío, pío. No. Ese es un urso polar. No, 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 basta, basta, basta. Ay, Dios mío, basta, Spartan, 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 concéntrate en lo que tenemos que hacer. Quítenme eso de ahí, pero no quiero... Ay, no quiero ver eso, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Ya, por favor, concéntrense en lo que les acabo de decir. ¿Qué pasó? Morita, escúchame. Escúchame, tú tienes un reto el día de hoy y el reto es que dejes de ser tan gallina y te subas a uno de los autos, nada malo va a pasar, qué malo puede pasar, Morita, cuéntame qué malo puede pasar, chicos. Eres una chicken, Morita. Ustedes dicen que me suba ese carro. Ok, en los comentarios dijeron que sí, en los comentarios dijeron que sí, así que me voy a subir esos carros. Pues entonces vamos a subirlos. Ok, escúchame, Spartan, ni tú y yo sabemos manejar, así que vayamos lento. Por favor, ¿ok? Lento, Spartan. Hacer una carrera, hacer una carrera. Lento, 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 lento. A máxima velocidad, máxima velocidad. Lento, 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 lento. Espartan, el espartan, no se va a dejarlo, no se va a dejarlo. ¡Espartan! No puede ser esto posible Escúchame, niño Lo que pasó fue un accidente, eso suele pasar todos los días de la vida Pero, escúchame, ¿cómo le puede pasar esto a mi mejor amiga? Es usted un asesino Escúchame, no es mi culpa que conduzca sin licencia de conducir, ¿ok, niño? Mira, pues a mí no tampoco es mi culpa, ¿sabes? Si es tu responsabilidad salvarla Mírame, yo voy a hacer todo lo que se pueda Pero no te prometo nada Morita, Morita, por favor Por favor, no te vayas, Spartan ¡Spartan! ¡Doctor! Si usted no la salva, se las va a ver conmigo, ¿ok? Y con todos los brositos Timo, no prometo nada, retírese de la sala, por favor Oh, justamente es lo que tenía planeado Moray y Spartan están tirados en esta cama Y yo, es mi momento De lograr mi cometido Voy a inyectarles la enfermedad más increíble del mundo que los hará Transformarse en un monstruo súper horrible Voy a empezar por Mora Mora me las debías Nunca me dejas estar con nadie Y es momento De vengarme Así que voy a agarrar Esa jeringa que está ahí En la mesa Y voy a inyectarte en ti Esta poción ¡Ay! ¡Ahí está! Y ahora Voy para a Spartan Spartan, me gustabas mucho Pero Es momento de vengarme Para ti también Tómala Tómala, pasión ¡Ya! ¡Ja, ja! Espérate Que pase Luego Bueno, ya me voy Creo que se está despertando ¡Ah! ¡Ah! Me voy ¡Ay! ¿Spartan? ¿Tú estás sintiendo esto? ¿Tú estás sintiendo esto? ¿Spartan? ¿Sientes algo raro en tu cuerpo? ¿Spartan? ¿Sientes algo raro en tu cuerpo? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me paré? No sé ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ay! Tengo muchas ganas De comer humanos Cerebro Eso es lo que Tú ya no tienes ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Oye! ¿Te has dado cuenta De lo que somos ahora? ¡Ay! Sí Somos inmortales Tipo Si me quitas el brazo Sigo vivo ¡No te quiero quitar el brazo! Oye Por cierto ¡Quítame el brazo! Se nos rompió la ropita ¿Te has dado cuenta Que ahora estamos así Con la ropa sucia? Ah no Es mancha de Yogur verde ¿Cómo va a ser Yogur verde? Eres tonto Oye No sientes tú No tienes una necesidad De No sé Buscar comida Pero de humanos Así cerebros Que mueres de hambre ¿Sabes? Tipo quiero ser Ya sé Ya sé Yo también Pero no veo a nadie cerca ¿A quién podemos ¿A quién podemos atacar? ¿A quién crees que podemos atacar Si no vemos a nadie cerca? Ok Genial ¿Qué? ¿Escuchaste eso? ¿Escuchaste eso? Está llorando Está llorando Estoy muy triste Está bien triste ¿Por qué tan triste? ¿A qué cercanos? A ver Ay Pero bueno No pasa nada Me voy a conseguir Otros nuevos amigos No pasa nada Ay Quiere que morimos Oye ¿No tienes una necesidad Muy grande De comer? Yo tengo una necesidad Muy grande De comer Quiero comer Nuevos amigos Para hacer nuevas aventuras Vamos a comer Síguelo 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 Timo 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 ¿Hola? Timo ¿Hola? ¿Qué pasa señores? Perdón Perdónanos por esto Pero es necesidad ¡Timo! Ay Ya 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 Está parado Qué rico celebran Ya sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Desaprecio? Lo siento Me comí su cuerpo ¿Te lo comí tu completo? Sí ¿Y no me dejaste Ni un poquito más? Me comí solo un poquito No Ay No Era mío nomás Mira quién viene por allí Mira quién está veniendo por allí ¿Qué quieres tú, Cami? Hola, chicos Se me cumplió el cometido Son monstruos ya Y con eso Voy A lograr mi objetivo Y es que todo el mundo Los odie ¿Escuchaste eso, Spartor? Hola ¿Fue culpa de ella? ¿Qué estás...? Espérate Sí, es cierto Es un humano Aún me queda espacio ¿Tienes hambre? ¿Tú tienes hambre? Sí, aún me queda espacio Yo también tengo hambre Eh ¡Cami, ven aquí! Ay, está Bueno Este, Spartor Hay que comernos a ese niño también Que está atrás Síguelo por ahí ¡Venillo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven! Ok Nos comimos a tres niños Oye Pero, Spartor Yo no quiero Ya estás gordito Oye Pero, Spartor Yo ya no quiero ser más zombie Y si le decimos a los chicos Que den like Y su like Van a hacer que nos volvamos humanos Por favor Ya no quiero ser zombies No, chicos O sea, sí, pero Chicos, dejen su like Para volver a ser humanos Por favor No queremos seguir siendo zombies Mira, mira ¡Ahí está! ¡Ale! ¡Cómámoslo! ¡Ven, Ale! ¡Ale! ¡Ven aquí!